Días descoloridos Los he parido Los he criado El corazón se hace gris al andar Yo ya no sé si soy hombre o disfraz Risas Como puñales El mundo adentro Yo en el balcón El corazón se hace gris al andar Yo ya no sé si soy hombre o disfraz Que cruce un tren Sobre el asfalto Que sea el amor El andén final Ciego De desencanto Me río Por no matar El corazón se hace gris al andar Yo ya no sé si soy hombre o disfraz Que cruce un tren Sobre el asfalto Que sea el amor El último andén Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Sobre el asfalto Oh Sobre el asfalto Se hace gris al andar